La primera ministra, Theresa May, afirmó que el Brexit concluirá el próximo 29 de marzo al desmentir las supuestas declaraciones del jefe negociador británico para el Brexit, Olly Robbins, sobre que los diputados británicos tendrán que elegir entre retrasar la salida de la Unión Europea o aceptar el pacto ya existente. En el marco de su comparecencia en el Parlamento, May señaló que está muy claro que la posición del gobierno es la misma. El primer ministro de Irlanda, Leo Baratkar, manifestó este miércoles su confianza en que el Reino Unido y la Unión Europea pacten una salida ordenada. Sin embargo, declaró que su gobierno sigue preparándose para hacer frente a un Brexit sin acuerdo. Durante un discurso pronunciado en un foro económico celebrado en Dublín, Baratkar recordó que se acaba el tiempo para que las partes acerquen sus posiciones. Notimex